Bueno, vamos a ver si llegamos a la partida Ah, sí, ah, el track no sé qué, ¿no? ¿Y qué tal está? Vale, marcar Marca, Jorge Donde quiera, marca Me tiro No te digo bien, Jorge Porque habrás elegido otra cosa Yo tengo una pistola Hay gente abajo, eh Isma, ¿tú es dónde estás? Ah, ¿estáis abajo? Ven aquí, Jorge, ven Ah, bueno, voy, voy, voy para allá, Jorge No te vayas Uy, qué bien, una mierda de adora Yo sí ¿Qué? Pero si yo no tengo casi Ah, vale, vale Porque tú tenías menos Bueno, no te preocupes Perdona Yo estoy aquí Venga, pues voy ¿Dónde estamos? Ah, pero no te saca del barco Ah, mira, aquí hay un teletransporte No, yo estoy Criendo Bajamos Bajamos Vale, pero no hemos cogido nada Al final Aquí tienes bala de franco, eh Isma Eso, eso Cógelo Vale, si no quieres dar su Si no quieres dar su fusil Me lo quedo yo Vale, pues bajamos Abajo Ah, que Jorge ya está abajo Con la jueza De las cuerdas Ah, con el Tienes que cogerte una Para volar Pues cógetela, cógetela Vale, a ver Aquí abajo Eh Hay como teletransporte No, no, no Vale, ya estamos a tope Ahora que hacemos Ah, voy a buscar Voy a buscar munición De escopetas Y hay aquí de un montón Y de todo Aquí hay un Un franco Dime No, no Si yo tengo balas No te preocupes Cógelas Sí, aquí estoy cogiendo un montón Ya, pero eso es para Cuando tienes menos de 50% Si no, no te sirve El grande es el bueno Jorge, pero habla No digas muerto O digas algo Es que se va Jorge No sabes jugar en equipo Tío Yo Voy a tirar Algo que le he metido Yo tengo uno Si quieres Yo tengo uno Isma ¿Qué tal vas tú De salud? De salud Ah Es algo No, hombre Aquí abajo El puente Es que he dejado ahí Eso Que eso es bueno Para la Mira, ¿sabes qué? Lo voy a coger yo Me voy a arriesgar Y lo voy a coger Vale, voy con Jorge Yo la escopeta No la de sueltos Ah Vale, vale Eso sí Ya Ya, hostia Espérate Voy para allá Me están disparando Isma Corre, corre A la A la tormenta Fuera, fuera Eso, eso Fuera, fuera Ya, pero Ah Yo voy detrás tuya Isma Sí, mira Si corre Si le das al R3 Vas más rápido Y ahora mismo no Ahora sí Ah Mira Que buena Ah Para mejorar Armas Si Vas al este A un A un sitio Para poder mejorarlo Y lo mejoras Como un yunque Especie de yunque Cógela Cógela, cógela tú Si quieres Yo no Yo no la quiero Porque yo voy casi lleno Puede ser un pez No, pero Hay que jugar más en equipo Tío Vale Vamos con Vamos para allá Isma Que nos va a pillar la tormenta Ah Isma La espalda La espalda No sé De dónde Oye ¿Dónde está? Ah Está ahí atrás Está ahí Está ahí Al lado Lo veo Vámonos Isma Vámonos Pues nadamos Corre Jo Que nos está disparando Tío Que nos ha disparado Tío Ah El de atrás Nos estaba matando El que le hemos matado Antes Está bien de vida Isma Y de Escudo Vale, vale Voy Voy, voy Te sigo Y hay que nadar Que es peor Pero la mochila No se ha gastado Nunca Hay alguien aquí Vale Vale Hay más de sigo Estoy detrás Tuya Juntando estoy Vamos No Vamos a una zona elevada Vamos a la izquierda Hacia donde Jorge Vamos a una zona elevada Vale Vale Ah, no lo sé Vamos Voy Espera, espera, espera Cuidado No Mi escopeta Uy, me ha salvado Uh Ah, mira Pues yo te lo voy a cambiar Por este No Por este Ay, no Pero si he cogido el mismo Buah Da igual Eh Sí Venga, vale Va Vámonos Vámonos ¿Y Jorge En dónde está? ¿Y Jorge Ya, ya Ya lo veo Vale Ima Cuidado, eh Vamos para allá Echarle unas manos Sí, pero El tema es que No nos tienen que ver Vale ¿Nos subimos a este? Bueno Más arriba, ¿no? A ese Al de frente Aquí A donde está Jorge Yo he hecho sin querer Que no sé marcar Es más Ya Yo no lo veo Por ahora Vale Vamos al Vamos al objetivo Me bajo Estoy en el objetivo A ver si está aquí Debajo Tío Ah, lo ha matado Ah, no Se ha matado Él Se ha matado Él Sí, sí, sí Buena 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 Lo que pasa Es que Jorge Va por libre El tío Yo Yo No Voy ¿Cómo se hace? No